¡Y YA TENGO EL PODEER! ¡TURBO FOSTO! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Fosno, yo soy Chad. Continuamos la aventura, la travesía del Doom Slayer, aquí en Doom Eternal. Ya pasamos por las cloacas, y ya pasamos por un buen de cochinada. Y ya llegamos a esta cosot, mira nada más, ¿qué onda con esas? Me intriga mucho, me intriga si vamos a ver a alguien de ese calibre muchachos, más bien, más bien, me intriga si nos vamos a enfrentar a alguien de ese calibre. La chinga no puedo subir, ahí ya vi, va a estar muy cañón muchachos, si es así, oh my goodness, no sé qué demonios nos va a ocurrir. ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, mi Dios! ¿Qué es esto? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Me han pintado muchachos, me han, han jugado con mis sentimientos. Pensé que nos iban a dar esa espadita, que iba a ser como la espada de Excalibur, algo así. ¿Y se rompió la chingadera? Bueno, ya tenemos al menos el manguito, supongo que tenemos que ir a cargarlo. ¿Ya ven? Necesito ponerle pilas, porque esa madre se quedó ahí clavada. ¡Oh, diablos muchachos! Y aparte vengo, vengo bien vacío de todo. Pero bueno, así es esto muchachos. ¿A qué chingados? Nos ponemos locochones, ¿verdad? Chistes aquí, destrozar y golpear. ¡Vámonos! Vámonos, porque este se va a poner feo muchachos. ¡It's gonna be so ugly! ¡Uh, uh, muchachos! Ven aquí carnal, que necesito tu, tu habilidad habilidosa. Aguanténme, 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 que necesito. ¡Ah, caray! Ahí se encuentran. ¡Vámonos! ¡Uh, espérame, 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 carnal, espérame! Necesito deshacerme de los voladores primero, después te atiendo muchachos. Después te atiendo. Tú mueres. ¡Ah, cabrón! Eres un gandallita, eres un gandallita. Tú vete, 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 vete. ¡Espérense, espérense! ¡Estás sincronizaron ustedes, cabrones, aguantén! ¡Holy shit! ¡Holy fucking shit! ¡Ah! 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 Muchachos, ya cada vez es más complicado esta onda, ¿eh? Cada vez me pone más, más estresado. Ven aquí, ven aquí. El otro se me recuperó, ¿no? ¡Ah, caray! Espérate, canal. Estás muy locochoncillo. Estás muy locochoncillo. Ven aquí. ¡No seas mamón! No seas... Llegó el amigo, ¿verdad? El amigo de todos nosotros, hijo de tu madre. ¡Ah! ¡Está llegando! ¡Está llegando! ¡Ah! ¡Aguántate, aguantate! ¡Ay, Diosito Santo! ¡Ayúdame! Cúbreme con tu madre... ¡No! ¡Espérame! ¡Ah! ¡Lo invito! ¡Es que eres castroso, mijo! ¡Eres castroso! ¡Aguanten! ¡Ahí está! ¡Holy shit! ¿Cómo vamos a lidiar con todos tus cabrones a la vez? ¡Holy shit! Aquí estás, cabrón. ¡Aguanta, aguanta! Aquí estás. ¡Oh! ¡No! ¡Por favor, demonios! ¡Por un demonio, es lo que faltaba! no seas no es que no veía ni qué pedo estaba pasando en la que nos metimos muchacho en la que nos metimos puedo usar todo esto y yo muriéndome y muchachos vamos a ver esto está muy difícil muy complicado y les digo es apenas un poquito de lo que se viene muchachos es apenas un poquito tú no tengas eso no no tengas eso porque me va a ser enojado muchachos ven gracias gracias hola chico hola chico en qué nos metimos otra vez toma papi toma papi gordito métese sube ah chico me fallo oh cabrón esa me impactó sabroso eh ya está poniendo así el problema es no haberme desecho de este wey tan temprano destruimos a este carnal ahí viene alguien detrás de mí da suena 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 la que buena muchachos pero me esperan me ganan tú ven aquí chingado es que en vez de pegarme debes decirme hey amigo estoy aquí ayúdame no aguanta aguanta es que tengo que deshacerme de todo lo que se pueda toma pinche gordito ahí estás papi te anticipé te he anticipado ay cabrón me tomé una foto yo solo es que ese gordito ahí está ahí está ahí está venga 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 hay que acomodarnos muchachos hay que acomodarnos aguanta 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 muchacho aguanta ándale perro ándale vengan vengan aquí muchachos vengan vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta que no nos alcance que no nos alcance adiós adiós mi canador ya llegué ya llegué quien más viene quien más viene porque ya se escucharon ahí unos nuevos subjetines ándale papi oh shit este no era vamos a unos oh shit oh no perdí wey ese botón no era wey es que eso es el pedo es que esa es la onda muchachos hay un punto de en el que dices esos diablos hay un chingo de gente aquí por todos pinches lados ya no sé ni a qué le doy vaya no es el pedo oh shit ay espérate ya me fui a dar un pinche besito con ese wey hola no eres mi tipo pero venga lobito ya me tienes hasta el huevo a ver dónde está aquí está muchacho muchacho con la suma de cd ah cabrón pero él también me dio ah esperate holy shit balls holy shit balls muchachos vértebra de perro bueno ya creo que nada más queda él si es así qué buena onda me vino a buscar oh shit no 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 seas mamón no seas mamón no seas mamón Holy shit, holy shit, holy shit Algo está ocurriendo aquí Shit, no, este no era No, tampoco tú, ay, lobito No, no seas mamón, no seas mamón, no seas mamón No seas mamón, no seas mamón No quiero morir, no quiero morir Otra vez, no, lobito Chingada madre, lobito Otra vez ¿Por qué este, güey? ¿Me entiende? Vamos a chingar a este gordito Primero, después a este carnal Si se puede, en una segunda estancia Eso madre, eso madre, eso madre Ya me chingué esta, ya me chingué esta Esto era rápido, muchachos Esto era rápido Demonios, con que no me salga el otro cabrón Con que no me salga el otro cabrón Rápido, porque valió barriga La vida Eso, 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 ven aquí Ven aquí, ya gordito y este güey se fueron Ahora requerimos De que Bolita Deje de estar aquí Ahí está, ahí está Espérate Oh, shit, oh, shit Ven aquí Eso Ahí nada más nos queda este canal Ya saben El, el, el Castro Sibirips Este güey también También la Ah, ya Ya sé qué cosa me faltaba Espérame, aguántame, aguántame, carnal Aguántame, aguántame, aguántame Ay, 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 ay ¿Por qué Dios a mí? ¿Por qué Dios a mí? Me pone las batallas más difíciles, muchachos Me pone lo más complicated Es que esa madre no se ha muerto Creo que ya se murió Vámonos, creo que sí le di Sí le di, pero no, lo maté Ya se murió No, es que mueran ustedes, chingao No ayúdale en nada Shit, 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 shit Oh, güey, ¿tú qué, carnal? ¿tú qué? Ah, demonios La desesperación, muchachos Tengo un chingo de miedo I have a lot of fear No, qué tonto, ¿por qué agarré esa ma... Qué tonto Bueno, es de la comodesa, ¿no? Oh, shit Es que, güey, este güey no se muere, cabrón Ya Ya nada más queda este canal Ay, cabrón, esa fue una muerte bien poderosa No la había topado Aguanta, 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 tú ven aquí Ven aquí Tenemos que dar la vuelta, tenemos que tener nuestra bicha escopeta Ahora sí, ahora sí, canal, vente para acá Vente para acá Que hay más espacio ¿Ah, no? Dicen, no, mi chavo, ¿qué te voy a andar siguiendo? Está muy alto allá Está muy bajito Aquí está más bonito ¿Qué te parece? ¿No? Bueno, está bien Creo que ahí venía Ay, cabrón Aguanta, sí, le di, le di, le di, le di Oh, shit, oh, shit Shit, es que este canal me pegó Aguanta, 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 aguanta Ahí está, ahí está Ah, que la chingamos con ustedes cositas No, van a madrear entre ellos Ven aquí, cabrón, ven aquí Vamos a darle Luego le damos a este güey así Ah, no le di, maldita sea Ven acá, carnal Ya sacó al lobito, va Lobito, lobito No, mi chavo Oh, shit, oh, shit Oh, no, ah, pero sí le di, ¿no? Desespero No, shit, no, no, shit No, otra vez, no Otra vez está volviendo todo Está volviendo todo No, por favor, no Dios de mi vida Hazme un parito Porque De verdad lo necesito Oh, por Dios Yo voy a huir, chingues Oh, madre, muchacha Aquí es para No saques al lobito nada más Que es el que me saca de pedo Bien pinche feo Espérame, espérame Ven aquí, muchachos Ven aquí Creo que sí le di Creo que sí le di Oh, shit, oh, shit Qué pinches nervios Ese güey me pone muy pinche nervioso Porque se mueve rapidísimo El hijo de su madre, muchachos Oh, mi Dios, oh, mi Dios Oh, shit Ahí está Sí le di Bien, tú Ah, bendito sea el señor, muchachos Oh, por Dios Es que esto Qué pedo Qué pasó Holy shitballs Oh Puedo descansar, muchachos Puedo descansar Oh, diablos Oh, diablos Nipex Quería farmear al chido, pero Oh Estuve muy nervioso Lo sé Es parte Ya saben Del estilo Turbo Posto, muchachos Estar lo más nervioso posible Chingues, madre Oh, mi Dios Ya llegamos Aquí dice Que el Doom Slayer Es muy genial Y que tiene unos Pectorales de acero Muchachos Aquí también Habla de sus glúteos También Ya saben, ¿no? Un semidios Debe de tener un cuerpo Totalmente inmaculado El mundo de Argent Tenor ha caído Ok Al final La energía demoníaca Fluye hacia el Verte Nada más voy siguiendo La energía demoníaca Por todos lados Sustituida por un mundo Oh, mi Dios A ver, espérame Oh, diablos Oh, diablos Demonios Pensé A la madre Hay mucha bolita No, no, espérame Oh, fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck, fuck Fuck, fuck No, hay como mil Piggy Oh, demoní Olvidé, Guatemala Guatepeor, muchachos Ay, no, no, no Oh, shit Oh, shit No, no, no Shitballs Lo siento, Piggy No, seas... Ay, demonios Pero no tenía por qué acabar Pues sí, 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 sí No tenía por qué acabar así Y yo estoy muriendo Como si rayos Como si de eso se tratara el juego, muchachos A ver, veamos Veamos Vamos a sacar A pasear A ver, The Seawist ¿No? ¿Dónde estaba? Tampoco no tengo No tengo, muchachos Demonios ¿En qué voy a hacer ahora? Según yo No la he usado ¿O sí? Demonios Muchachos Demonios En la que me metí Chinga Ah, es que me salen De todos lados Ahí está Cabrón Ahí está Cabrón Ven aquí Es que tú estorbas Lo siento Lo siento, muchacho Ahora sí Espérame Aguántame tantito Pinky Pinky Pinky, Pinky Aguántame tantito, muchacho ¿Qué tal los atiendo? Es que Pinky es invencible Pinky es como Ay, cabrón Ah, espérate, espérate Oh, shit Me estoy dando unos chingadastros sabrosos Es el nervio Muchachos Yo en este momento No estoy jugando Es Don Nervios Si de repente Ustedes dicen ¿Qué trance es ese güey? Pero de repente Está jugando bien De repente es un asco Don Nervios Don Nervios Tomó el control Así que Lo más seguro Es que Don Nervios Sea el que termine Este juego, muchachos Estoy casi seguro, muchachos Que va a ser Don Nervios Ay, cabrón Oh, shit Ah, cabrón Es que este hijo de su madre Corre como Ah, cabroncillo Ven aquí, güey Ven aquí, cabrón Ya suficiente tengo Con los pinkies Para que tú vengas A hacer el canchero Y a decir ¿Sabes qué? Yo te pego de lejitos No me estés molestando Aguanten, aguanten Toma, chavo Eso Ay, Dios, Dios Dios, Dios Ahora sí Aguantanme, pinkies Pinkies Pinkies, somos amigos Eso Aguantenme Acá viene otro Ahí viene otro Aguanten, aguanten Aguantan, pinky Eso Eso, eso Sí me alcanzó A dar el cabrón Güey, nunca me había atacado Un ejército De pinkies, muchachos Es muy intimidante Se los tengo que decir De esa manera A ver No tengo Oh, shit Creo que ya fue todo Sí Me acabó la musiquita Demonios Que no era el lugar Que no era el lugar Al que teníamos que ir Pero bueno Ahí está Ahí está O sea, sí tenemos Que ir a ese lugar Pero no tenemos Que huir Vaya de la pelea Bueno, eso supongo Más pasajes De De mis valentías De mis De mis aventuras Muchachos Oh, mi Dios Ay, güey Oh Oh, oh Creo que iba Tenía que bajar Digo, más bien Tenía que subir Oye, amigo Regresa, por favor Ya, ya volvió a bajar Ya volvió a bajar Eso sonó Sonó como que ya bajó Oh, sí No te muevas del elevador Eso Diablos Ya bailamos, ¿verdad? Ok Ok Chinga, ojo con ustedes Bolitas No, por favor Oh, hijo de tu madre Oh, hijo de tu madre Aquí me pegó Fue un pinky Fue un pinky A huevo que fue un pinky Porque me dejó como Como no que Hay Hay pinkis invisibles, muchachos Hay pinkis invisibles No es por ponerles Más Oh, shit Oh, shit No es por ponerte más nervioso A don nervios Que es el que trae el control ahorita Pero hay pinkis invisibles Tengo mucho miedo Oh, shit Oh, shit Mientras, mientras, mientras Aguanta, aguanta Aguanta, pinkis invisible No, 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 no Oh, shit Oh, shit Ya no tengo mucha munición, muchachos Y es que los Los chiquirriquics Andan fallones Vamos a darle vuelta Vamos a Eso Oh, shit Eso Ay, acababa de salir Y ya me lo chingué Qué buena onda Qué buena onda No, no, no Alguien atrás de mí Eso Eso No Oye, güey Vinche Pinky Anda malito también De sus ojitos Porque pasé bien cerca Y no me hizo nada Ahí viene, ahí viene, ahí viene Le damos la vuelta Le damos la vuelta Me va siguiendo A ver Si me va siguiendo Ahí está Pinky Amigo de su madre Pinky Eso Oh, demonios Ah Ah Tengo que disfrutar de cada segundo Amigo Me hubieras ayudado Me visten problemas Me hubieras dicho Ahí te voy, jefe Ahí te voy Dios mío Vamos a darles en su madre juntos Pero no Eres muy egoísta Nada, es cierto Ese no es su trabajo Ha de haber dicho No, no me pagan lo suficiente Nos vemos Ahí se ven Y ahora Para allá, supongo No tengo munición No tengo nada Tengo mucho miedo Eso es lo que me sobra, muchachos Miedo Nervios Y tal vez Pectorales No No, supongo Bueno El Doom Slayer A mí qué chingas Vamos a las compras Vamos a regalarnos un poquito Tenemos que meterle a la armadura Porque salud Lo tenemos al full munición Lo tenemos más o menos Supongo que la armadura La necesitamos Pero Pues sí Para irnos más para aquí Eso Salud por sangre Venga Eso Eso Muchachos Eso Venga Enfrentarnos a lo que se venga Una Dos Y tres Y cuatro No, espérame Espérame Ay, güey Es que este güey pega también El cabrón Venga Tenemos ya Un poco de consen Ese güey Imagínate Le hubiera matado Me hubiera quedado sin nada, güey A ver Ah, su madre A ver Tengo que ir ahí Pero estoy seguro Que esa madre no va a funcionar ¿Se va a abrir? Ah, sí se abrió Aguántame entonces De abajo debe de haber algo bonito Aguántame Upa Eso Maldita sea Demonios Una bidurria Ya había agarrado otra antes Pero bueno, ahí está Eso es todo Entonces significa Si hay biditas extra Si hay Armamento No me han puesto Ni salud Bueno, aquí está Que hay armamento Pero ya tenemos el suficiente Es porque Ah, la madre A ver Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué había de este lado? ¿Una puerta? Tal vez Sí, ¿verdad? Vale Entonces necesitamos correr Como locos Le puedo dar desde aquí Seguramente Ah, güey Pensé Pensé que era para Para abrirla de acá, güey Pero bueno Ya vi que no Ahí armamento Nos vamos preocupando ¿Cómo demonios? No Necesitamos mover esas madres Para abrir la puerta O sea, si es tocar este Abre esa cosa Pegamos Nos va a abrir A ver, vamos a pegarle primero Nos abre Después tenemos que ir hasta allá ¿A dónde? A ver Ah, sí Sí, fíjate Después hasta acá Después le pegamos a este Un desmadre, vaya Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Étebra, ya se Ya se cerró Ah, no, sí Abrimos Vientos Eso es todo Aguanta, aguanta, aguanta ¿Qué hay? Ah, la madre, muchachos Lo que se nos viene está bueno Porque vean Vean Es una bóveda gigante No sería una bóveda gigante Si no estaría aguardando Lo mejor O algo muy cabrón ¿Saben? Espérenme tantito Vamos a checar Que hay por acá El chiste es revisar Bien la casa, ¿no? Aquí hay una hoja del diario Historia de los Sentinelas Parte 13 Güey, si yo no he leído ninguna Pues ya Creo que es todo Vamos a ver Ah, mi Dios, muchachos Encontré una monedita A ver Pásame esa monedirri ¿Para qué sirve esa monedita? Quiero saber No, no me digas No me digas ¿Qué es la recargita para el arma? Uy, Dios de mi vida Dios de mi vida Todavía no Seguramente todavía no hay Este No está bien recargada Hay que meterle Otra recarguita De 20 baros Para que esté bien ¿No? Para que esté al full Esté completa Y veamos De qué Nos truje chencha Aquí va a haber golpes Estoy seguro Güey, estoy subiendo Un chingo Ah, su madre Uy, 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 uy ¿Qué estoy haciendo aquí, muchachos? No lo sé No lo sé Pero tengo demasiado miedo Don Nervios, por favor Don Nervios Agarra el control Que yo ahorita vengo Hola Soy Don Nervios ¿Cómo están? Normalmente yo tengo un desmadre Aquí Tomo el control Y la verdad no sé Qué estoy haciendo Yo nada más lo agarro Y digo Ahí está Ahí está ¿Cómo demonios, no? Ya vimos Creo por dónde es, muchachos Yo soy puro optimismo Yo soy Mira, en medicamento Pues dicen Tómala de una vez Llévatelo para que te armes Y ahí está Yo soy Don Nervios Y estaré con ustedes Durante mucho tiempo De aquí en adelante Al parecer Ahí está Yo creo Que lo que tenemos que hacer aquí Es Tirar esa bolita Que está ahí ¿No? Es que vamos Y le Pegamos Eso Ya vieron, muchachos Se hace muy bien esto Uy Yo soy Don Nervios Recuerden Don Nervios Va a entrar Recupera el Crisol Claro que sí ¿A qué? Para eso estamos Para eso venimos Ahí Ay, cabrón Me mareé un poquito Me van a dar Un trajecito A ver Don Nervios Espérame Esto se ve tranquilo Así que usted entre Cuando haya madrazos Venga, venga Venga Ok Venga Nosotros nos rifamos aquí Muchacho Me llevo esta monedota Ya sabes que Yo soy el que te las guardo Uy, wey Tenemos que ir ahí abajo Venga Está bien Muchachos Estos son nervios puros Ya volverán a ver A Don Nervioso Solo espero Que Vertebra Vertebra Uy, hijo de su madre Vertebra, 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 vertebra Baja, baja Uy, ahí está Ahí está, ahí está Pégale Venga Ahora para arriba Ahora para arriba Ahora para arriba Sube, 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 sube Eso Holy shit Ok Eso Si alcanzamos ¿Ya tan rápido? Yo estoy bien Por mí está bien Muchachos Todavía Don Nervio Está de no agarrar el control Ante de tu madre Oh, un Pinky Un Pinky Shit Un Pinky Este Invisible Ay, son dos de estas madres Pinky Pinky Invisible Venga aquí Pinky Invisible Oh, hijos de su madre Oh, shit ¿Es que se puso atrás de mí O qué chingados? Oh, oh, shit Oh, shit Sí, sí Aquí estás, cabrón Es que tú eres Un castroso De primera Es el que se teletransporta Muchachos ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Ah, es una pinche De gárgola Ay, shit No me va Es que Te tengo aquí enfrente Ah, diablos Diablos Ven aquí muchachos Restáurame mis vidas Ah, diablos Esto es De verdad No sé por qué De último O sea, últimamente Me he puesto tan nervioso Muchachos Supongo que Ha de ser ya El hecho De que estamos Acercándonos Al final ¿No? Yo digo que Eso ha de ser Un factor importante En el que Mis nervios Salten Como pinches Bolitas De De tómbola Muchachos Sí, está muy cabrón Uh, uh Tenemos que recuperar Esa madre Me emociona A la vez Me pone nervioso Muchachos ¿Qué les puedo Yo decir? Ajá, ajá Ya vi Dónde está el pedo Corre, 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 corre Corre, 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 corre Oh, shit No puedo Oh, shit No puedo ¿Qué tenemos que hacer? Holy shit Holy shit No, no, no No, muchacho No No, muchacho Oh, shit Shit Oh, shit Creo que tenía que pegarle ahí primero Ah, demonios Pero ahora no tengo traje No traje, traje Qué tonto, muchachos Me vi muy imbécil Uh-huh, uh-huh Uh-huh Chines, me voy así Ah, vientos, vientos Lo logramos, lo logramos, lo logramos Sube, 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 sube Sube, papi Eso Uy, güey Ah, diablos Esto me está poniendo ¿Qué ya re... What? 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 Ok, voy, voy Ya, sí, ya vi Ahí está Por fin, demonios Es que de repente se me seca el cerebro, muchachos ¿Para qué les miento? Unos llenitos Porque va a estar cabrón esto Se abrió Hasta allá, venga Rayos, muchachos De verdad Siento que ya estamos en un... Una onda muy, muy difícil, muchachos Holy shit Aguanta, aguanta que tú eres castroso Ahí está, ahí está Oh, shit Vinieron todos Vinieron todos A mi fiesta Shit Oh, shit Aguanta, aguanta, aguanta Ahí está Estuvo buena, estuvo buena ese kill Ay, 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 ahí está Shit, oh, shit Me atoré Oh, espera, espera, gordito Oh, shit Ahí está, vienes, vienes Aguanta, gordito, aguanta Oh, shit, oh, shit, oh, shit Oh, shit Boom Oh, shit Aquí, caral Vámonos, destrucción Ven, 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 ven Ah, ya, ya, ya Ya recuperando el control, muchachos Recuperando el control Holy shit Vámonos Dos por uno Este güey viene emperrado, mira Viene como Oh, hijo de tu madre Le pegaste a mis compis Le pegaste a mis compis Oh, hijo de tu madre Todavía me bajé en chingo, vale, madre Oh, Dios Ya estamos, ya estamos, muchachos Ya estamos del otro lado De hecho, literal Estamos del otro lado de la De esta madre Esperen un tantito Vamos, revisamos Que hay aquí en estas madres Ya vi que teníamos que movernos Es que me tengo que mover Pero me encanta Echame para atrás Es que don nervios Ya ven que agarra el control Y que ya no hay nada que hacerle Al respecto Pero ahí estamos Hemos llegado a donde nos pidieron Ahora tenemos que ir ahí A ver, ¿Golpes? Supongo que sí Debería, ¿no? Las fichas de dominio Te permiten ignorar Los desafíos de dominio De armas activos Y activar al instante Los dominios de armas Usa las fichas de dominio Disponibles En los desafíos De dominio de arma Activos en la pestaña De dominio de arsenal Del expediente de dominio ¿Cómo demonios no? Uff ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué rayos Fue eso? No sé Pero seguramente Aquí se va a poner feo Si no es que O muy bonito No lo sé La verdad Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Qué es esto? Ya podemos cargar Así nuestra Spadiver Eps Eso parece Cárgale mi chavo Ya nada más Ya anda al full Ya va al full Ya va al full Deja que se prenda El foquito Oh Mi Dios Y ya tengo El poder Mira nada más Soy un ninja samurai Ahorita Vale Si, si, si Me late Espérate 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 El crisol es un arma Cuerpo a cuerpo De increíble poder Pulsa M Para Desembainarla O sea Mouse 1 Para destruir demonios Cada demonio Consume una carga A la madre Recarga la energía De esta arma Con objetos recogibles Del crisol Que puedes encontrar En el mundo O sea Aquí me lo van a llenar Así como dale Dale por todos lados Desembaina Venga Ahí está Vamos a irnos Por lo bonito Bum Shakalaka Bum Shakalaka El poder es mío Bum Shakalaka También Y tú También Ay cabrón Bata Gordito Chingao Ahí está Entonces agarramos Estas cosas Que nos las van a dejar Por todos lados Tenemos nuestra espadita Ya está cargadita Toma Toma Tú también El güey Es de chingados Ahí o qué pedo No lo sé Pero Oye Qué bonita arma Muchachos Me estoy poniendo Emocionado La verdad Ahí está ¿Qué eres tú? Eres la bolita esa Toma Claro que sí ¿Qué más eres tú? Toma De una vez Acabas de nacer Pero ya valiste madre Supongo que estas Están acabando ¿Verdad? Ahí está Ponme uno choncho Uno choncho Muchachos Ah la madre Espérate Espérate Ah hijos de su madre Tomela perros Tú también chingados De una vez De una vez Tú también Tú me gustaste Para madre Ahora sí Ya se acabó Muchachos Ya se acabó La diversión Bueno no la diversión Porque tenemos un chingo Eso A los dos A los dos Por mí A los dos Lo bueno es que nos chingamos Ese güey Que ya saben Cómo es castroso Muchachos El carnalito este De Que empieza a crear Alucinaciones Ese merengues Lo chingamos rápido De hecho Que ni tan rápido Estuve como a punto De que me madreara Todo el mundo Ay cabrón ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? Ah bolita Chigao Ay Pinky Puta sea Eres todo una sorpresa Cabrón Aguanta Aguanta Necesitamos Acomodar las cosas Porque ya Me aluciné un poquito Con la espada Me la acabé Pues ahí está Oye Que no era más fácil Andar buscando Las recarguitas Chale Es que ustedes Son muy Muy exagerados Ay cabrón Si tú te tardas Si chico en morir ¿Qué pedo? Ay demonios Me emocioné tanto Con la Con la espadita Muchachos Que ya no supe Ni qué transe Ahí está Ahí está Ya muérete Hermano Bolita Hermana Bolita Muérete ya Muchachos Eso Eres de los últimos Que quedan Eso Las caries Ahí están ¿Quién más? Por ahí estaba El pinche Pinky Todavía ¿No? Es que le tarda Un poquito más Ah mira Recarguitas Ahí hay Eso Aquí estás Muchacho ¿Qué pasó? Estás bastante Madreado Por la vida Eso Ya se acabó Ya se acabó Bueno Aquí lo vamos a dejar Muchachos ¿Ya vieron ese espadón Loco? Uy Ando emocionado Muchachos Pero Un poquito Ah Preocupado Porque sé que esa madre En un punto Es prácticamente Como un salvavidas Muchachos O sea que en un punto La tienes que sacar Y guardarla Usarla estratégicamente Para que los monstruos Se mueran Y pues ya Este Pues se te acabe Básicamente Demonios Pero bueno Si llegaron hasta aquí Muchachos Consideren suscribirse Y darle un gran like A este video Si algo lo más mínimo Les gustó Disfrutan de mi sufrimiento Pues que chido Si no Pues no es tan malo Muchachos Vean más capítulos Y les va Les va a encantar Yo soy Chad Nos veremos mañana Con otra serie Y En unos días Continuamos con Doom Eternal Y ya se está pintando Que se viene Lo bueno Se viene Lo espectroso Se viene Lo peligroso Lo más difícil Todo lo que termine Con oso Pero bueno Yo soy Chad Nos vemos Bye Vamos a Este portalito Adiós Bye